Rolón es una opción de pases por derecha, levanta Alfredo Aguilar, fue a buscar a Roque, choca con Cabral y le quedó a Roque y tira a Richard. ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia! ¡Richard Ortiz de Zurda! La colocó en una esquina, la pelota larga le complicó a Cabral, le quedó a Roque, asistió y Richard que apareció en la posición de delantero, no dudó, definió abajo. ¡Olimpia, el campeón que quiere la punta en solitario, pasa a ganarle a Esportivo Luqueño 1 a 0! Así es Rubén, bien lo dijiste, en posición de delantero, era lo que dijimos que seguramente iba a pasar, para jugar con una línea de tres centrales, Richard no iba a tener que meterse entre los dos centrales cuando se juega con una línea de cuatro. Tiene esa libertad de pisar las cercanías del área del equipo rival, una pelota larga de Aguilar que pega en la espalda de Cabral, le queda a Roque. ¿Y quién aparece ahí? Richard Ortiz, que en los partidos anteriores, con el sistema anterior, tenía que jugar siempre metido entre los centrales. Hoy es Tolín, va Roque, va pollos, salta Saúl, el rebote le vuelve a quedar a Silva, se abre para recibir a Ortiz, escapó Silva hasta el fondo, tocando hacia atrás para Antolín, que mal le pegó, rescalde, sí, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia, Jorge el Pollo Regalde, la media olea para corregir el remate de Antolín Alcaraz. Olimpia con mucha gente en el área rival, quebrantando siempre por el juego aéreo, la había peleado Saúl, no la pudieron sacar, le quedó la pelota a Silva, que ganó el fondo, tiró el centro atrás, Antolín no le dio bien, si recalde, que le pega de aire, que concreta, que convierte, que amplía la ventaja para el campeón, para el puntero del campeonato, Olimpia 2, Luqueño 0. Así es, lo corrigió el Pollo, un centro tirado por Ale Silva, que gana Saúl, saca un cabezazo que termina de vuelta en el posicionamiento de Ale, que hace muy bien en salir rápido después de tirar el córner para no estar inhabilitado, lo encara al Memo Beltrán, se saca de una, Antolín intenta definir, le pega la pelota en los dos pies y le queda picando aquí en el Pollo Recalde, que está... Memo en el área Castro, allí el pájaro se abre, metió el centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Memo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Desportivo Luqueño, Guillermo el Memo Beltrán! ¡Qué buena jugada de Edgar el Pájaro Benítez! ¡El centro preciso! ¡Y apareció el goleador contra los equipos importantes! ¡Guillermo el Memo Beltrán! ¡Cabezazo indireccionado! ¡Descuenta el Luqueño para meterse decididamente a pelear el partido! ¡El marcador ahora! Olimpia 2 Este es su 30 partidos disputados contra Olimpia y le convirtió su gol número 2 ¡Va Luqueño que busca empatar, lo viene, el remate! ¡Gol! ¡Pájaro! ¡Gol! ¡Desportivo Luqueño, Edgar el Pájaro Benítez le atropellada! Luqueño en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, empata el partido ¡El Pájaro Benítez entró con mucha determinación! ¡Remató potente! ¡Ganaba Olimpia 2 a 0! ¡Lo empató el Sportivo Luqueño! ¡Lo empató! ¡Enganchó! ¡Se metió por el medio! ¡La jugó Palau! ¡Pica Cabrera! ¡Ganó Cabrera! ¡Pelerosísimo! ¡Espera Castro! ¡Vino para Pájaro! ¡Gol! 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 ¡Desportivo Luqueño! Edgar el Pájaro Benítez concluye una brillante jugada del equipo dueño de casa que bien trabajaron la pelota de Fordó Cabrera, centro por derecha. ¡Llegó el Pájaro Benítez y no perdonó! ¡Lo da vuelta completamente Luqueño! ¡Sí, Luqueño perdía 2 a 0! ¡Esportivo Luqueño pasa a ganar 3 a 2 en el año de su centenario! ¡Espera el Pájaro Tigarrilla! ¡Ahí está Richard Cabrera entregando para Martínez! ¡Escapó Dantoli! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Luqueño se está quedando con los 3 puntos! ¡Luqueño Castilla-Dura Olimpia! ¡Ángel Elpitu Martínez deja! ¡Luqueño, Luqueño 4!